Septiembre es uno de los meses que más registra accidentes de tránsito en todo el país, especialmente por la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad en fiestas patrias. Para prevenir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, la Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, junto a carabineros, implementaron una campaña preventiva, invitando a conductores y peatones a ser responsables, orientándose al autoquidado. Entonces, primer llamado, esta es la parte de conciencia, estamos llamando a ser conscientes en estas fiestas patrias, a respetar al uno y a los otros, pero sin duda, durante las fiestas, nosotros vamos a fiscalizar fuertemente y vamos a sancionar como corresponde a todo lo que incumplen las sanciones. Accidentes que en las fiestas patrias de 2013 causaron la muerte a 39 personas en Chile y dejó a otras en 1.500 con algún tipo de lesión. Estamos en este minuto en una etapa preventiva, pero a medida que se acerque la fiesta, las fiscalizaciones van a aumentar. Estas campañas están orientadas, si bien a los conductores, pero a todos los que somos parte de la estructura vial. Por lo tanto, los peatones también tienen una especial participación. Los acompañantes, los pasajeros, también tienen un rol que es fiscalizador y exigirle al conductor que respete las normas. Prevención donde es importante la participación de la comunidad, no solo respetando las normas del tránsito, también siendo los primeros fiscalizadores.